El invitado de esta mañana nació en Argentina. Desde chico se dio cuenta de que no había un único modo viable de hacer las cosas. Durante sus años de licial, notó que su destino era combinar lo creativo con lo comercial. Hoy tiene 36 años y es un emprendedor sustentable y creyente de las empresas con propósito. Es lo que nosotros llamamos un emprendedor serial. Fundador de Ecomanía, Bioguía y Green Bondi. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Lucas Campodico. Adelante, Lucas. Ahí está. ¿Qué tal? No veo nada, está buenísimo. Así que no, no sé qué onda. Ah, mirá, ese soy yo. Ahí vamos. Les voy a decir tres cosas primero. Me llamo Lucas. Estuve muy contento de estar acá. Después me voy con dos amigos a balizas. ¿No? Tiene que ver eso con vivir la vida, la calidad de vida por ahí. No sé. Y estuve muy cansado, dormí tres horas. ¿No? Vinimos en Bukebus temprano, todo. Y eso es lo que tengo para contarles de mi parte, así rápido, pero quería que ustedes me cuenten de ustedes. Me gustaría saber quiénes son para más o menos entender qué puedo aportar a este encuentro. Porque recién creo que comparto todo lo que dijiste. O sea, toda esa experiencia es como que cuando emprendes te das cuenta que hay una metodología y la experiencia es lo que más vale. Yo si tuviese que dar un consejo a un emprendedor, diría que se ponga un coach. Y no un coach que se le paga, sino un coach de esos tipos que se sienten identificados con vos y te quieren ver crecer. Porque es casi una proyección, es algo natural. Me imagino casi lo que le pasa a un padre con un hijo. Y me parece que Endeavor promueve eso, así que está buenísimo estar acá. ¿Me ayudan a entender quiénes de acá son emprendedores? ¿Levantan la mano a los emprendedores? ¿Qué es eso más o menos? Esta luz es matadora. ¿Qué será? ¿El 30% más o menos? 35%. 35%. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Y el resto no es emprendedor? ¿Tiene ganas de emprender? ¿O qué lo motivó a estar acá? ¿Alguien que no levantó la mano nos cuenta por qué está acá? Si no emprende. Ni idea, ¿eh? Sí, por favor. Por favor. Trabajo constantemente en un ambiente de emprendedores. Tengo entro a mis digares. Hoy estoy es inmerso. En el caso de la carrera, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Quién es un emprendedor? Porque ahora está como muy de moda ser emprendedor, pero a mí me dicen, sos emprendedor, y yo me digo que todavía no sé quién soy, así que me cuesta a veces definirme. ¿Alguien se anima a definir qué es ser un emprendedor? ¿Sí? ¿Sí? Supongo que es para cada uno una cosa distinta. Así que, ¿no? Yo, para mí, digamos, después de pensar cuando me decían emprendedor que era emprendedor, llegué a la conclusión de que para mí un emprendedor es un artista. Y que principalmente somos todos artistas. Y que en algún punto de la historia alguien decidió que no éramos más artistas. Y para mí un artista es una persona que mezcla técnica con expresión. Por eso para mí emprender es simplemente el vehículo para conocerme y expresarme. Lo que pasa es que sé que para expresarme mejor esto es técnica. Y si ustedes piensan en artistas que les gustan, un pintor, un músico, no sé, guitarrista, Satriani, es un tipo que toca lo que quiere con la guitarra pero porque estudió mucha técnica. Y un pintor lo mismo. Uno ve un cuadro de Picasso que dibujaba como un chico con 80 años y ves cuadros de Picasso con 11 que dibujaba como un animal. O sea, con una técnica impecable. Entonces, cuando entendí eso para mí, que tenía mucha desea de expresarme, dije, bueno, para expresarme mejor esto es técnica. Necesito Endeavor, necesito que la Argentina inicia, necesito Eliai, necesito gente que tenga técnica que me ayude. Porque tenía un montón de ideas pero que recién contabas la metodología, los procesos, la experiencia. Así que con esas premisas empecé a darle forma a todas esas ideas que tenía. La charla que voy a compartir con ustedes la hice el año pasado para un evento que se llama Retting Nova. Se llama ¿Qué, cómo y para qué? Que tiene que ver un poco con, uno dice que somos lo que comemos, pero en realidad acá es qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y después me di cuenta en realidad que esta charla se tendría que llamar al revés. Para qué, cómo y qué. Porque en realidad me di cuenta que yo no quería hacer nada, en realidad yo tenía muy claro el para qué, fui aprendiendo el cómo y el qué me da lo mismo ya. Por eso me dicen que soy un emprendedor serial, pero en realidad es porque tengo muy claro el para qué. Y el para qué tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Todos más o menos son amigos del concepto de sustentabilidad? ¿Todos saben lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Lo cuento rápido, así como un disparador de lo que viene después. En el año 85 se rompieron los servicios ecosistémicos. Se llama, se rompió el break-even del servicio ecosistémico. Hasta el año 85 en la Tierra, la humanidad de nosotros consumíamos los recursos que naba la Tierra. Y después del año 85 empezamos a consumir más recursos que lo que la Tierra nos puede dar. Y eso obviamente genera un déficit. Y eso produce por ejemplo cambio climático, que en realidad es una palabra que aglutina un montón de cosas que están mal. Y entre ganas de expresarme, empezar a entender eso como una premisa para mí importante en la vida, empecé a hacer cosas. Primero por casualidad, que arrancó todo con un botón. Este es el primer proyecto que arrancamos, les voy a contar primero la parte de qué hacemos. Arrancó con un botón. Esto a mí me gustaba el arte, y yo en la secundaria tenía como dos grupos de amigos. Un grupo más comercial, donde ya pensábamos qué hacer de nuestro futuro. Y tenía un amigo muy hippie. Y yo era como el tipo raro de los dos grupos. Para los amigos más empresarios era el hippie, y para los amigos más hippies era el empresario. Y creo que Greca fue algo que me empezó a juntar. Esto es una foto de descartes de fábricas de botones. Greca trabaja con descartes de fábricas de botones. ¿Alguien sabe cómo se hace un botón? Bueno, es rápido. ¿Saben lo que es un coinor? ¿Un coinor? Es una marca argentina, claramente. Yo pensé que era internacional. Se pone una centrífuga, algo que gira rápido. Y la resina poliéster, que las mujeres seguramente conocen, que es un plástico muy caro y muy bonito, tiene la particularidad de que es líquido y pasa a estado sólido con un proceso de gelificación, de catalización. Entonces se tira ese líquido en esos tambores cilíndricos, justamente gira para que no se caiga el líquido, y en ese proceso de girado se va gelificando, y cuando está más o menos geloso se corta, se hace una alfombra y se pone como una especie de tira así, y al final de la tira hay una troqueladora, que va cortando esos discos. De ese proceso quedan discos por un lado, y los negativos de ese disco. Yo con mi madre hacíamos masitas de navidad, ¿no? Me acuerdo que cortábamos, cortábamos, y después la masa se ponía de vuelta y se cortaba de vuelta. En este caso eso no se puede cortar de vuelta. Con lo cual ya cae un descarte enorme, que es un montón de un plástico muy caro. Y a su vez esos discos muchas veces salen fallados, porque hay cortantes, lo que llaman troqueladores, que hay que afilarlos. En Argentina, y me imagino que casi toda Latinoamérica tenemos un problema en la parte industrial, que nuestros ciclos económicos son tan confusos y complicados, poco estables, sobre todo en Argentina. El empresario argentino no es un tipo que invierte mucho en tecnología. Amortiza todo lo que puede. Porque no sabe lo que pasa de acá a cinco años. Entonces, cuanto más viejas son las máquinas, de alguna manera, más descarte se genera. Se genera descarte en esta primera instancia, se generan descartes en los discos, y finalmente esos discos pasan unos tornos automáticos italianos muy bonitos, de cuatro procesos, que se hacen los botones. Agarra el disco, lo va girando y lo va haciendo en distintos procesos. El bombea, los agujeros. Y con esa máquina pasa lo mismo. También se generan descartes. En la Argentina, y me imagino que en Montevideo, por lo menos en Montevideo, o sea, en Buenos Aires y Montevideo debe ser más o menos similar, generamos un kilo de basura por día. Y atrás de ese kilo de basura por día se calcula que se generan 70 kilos industriales, que se llama basura silenciosa, que es la basura entre privados. O sea, lo que es RCU, que es Residuo Sólido Urbano, uno lo tira en la calle o lo pone y el Estado se ocupa, digamos. Pero las empresas hacen entre privados. 70 kilos por cada kilo de residuo doméstico. Con los años, este es un dato viejo, de los 90 se fue bajando porque, obviamente, entre que el mundo está mal y la materia prima es más cara, empezó una oportunidad comercial de vender basura. O sea, eso disminuyó. ¿Qué hicimos con esto? Algo muy sencillo. Y muy hippie, ¿no? Ahí está la parte hippie. Empezamos a hacer, para algunos diseños, para otros artesanías, para mí un juego que era simplemente tener los botones que se tiraban y hacer collares. Una idea bastante estúpida o bastante obvia. Lo interesante de esta idea, y por ahí no hablo siempre, hablar también de cosas comerciales, no solo de sustentabilidad, es que este collar tiene un costo de más o menos 2 dólares, no más, de costo directo, y en Estados Unidos vale 100 dólares. Entendimos mucho la importancia de comunicar. Yo en ese momento tenía un problema que después no fue tanto, que estudié comunicación y era mi gran pasión. O sea, empezaba a apasionarme por la sustentabilidad y empezaba a apasionarme por la comunicación, que es algo que me gusta mucho. Entonces, me encantaba lo que pasa porque había podido complementar esta parte más, no sé si artística, pero sí creativa, con los negocios, entrar a la comunicación, y Greca, de alguna manera, de a poco me pedía más como proceso, máquina, planta, gente, y yo medio que tenía fobia, y en realidad lo que hacía era meterle mucha energía a la comunicación, lo cual me generaba ciertos problemas con mi socia. Y yo la convencía que era lo más importante. Pero había otros problemas. Hay una frase que me gusta mucho de un amigo, es un concepto que me dice que cuando uno emprende, en realidad lo que hace es arma un barrilete. Lo arma un barrilete, no en una mesa, lo hace de forma dragón, le pone algún símbolo de fútbol, si tiene algún tipo de amor por alguna camiseta, y hasta ahí lo maneja todo. Está todo ese ego de uno, toda la expresión. Pero cuando levanta el barrilete, empieza a haber aire, empieza a haber viento, que es el mercado. Y el emprendedor tiene que entender rápidamente que ese barrilete que hizo con tanto amor ya también lo maneja el mercado. A nosotros nos pasaba que este collar era muy lindo, era muy caro, pero de alguna manera tenía bajas barreras de entrada, hablando de tecnicismo emprendedor. O sea, cualquiera lo podía copiar. Y en esa fábrica, hablando de maestros y coaches, experiencias, había mucha gente con mucho conocimiento. Tipos de 70 años que hace 50 años venían del mundo botonero. Y para nosotros era alucinante hablar con ellos. Entre mate y mate nos decían un montón de cosas que no había escuela. Digo, ¿dónde aprendías a trabajar resina poliéster creativa para transformar basura en objetos de diseño? Y nos empezaron a enseñar la técnica de la resina. Entonces empezamos a meterle valor agregado. También muy estúpido, muy sencillo, pero ya no era tan fácil hacerlo. El primer elefante que hicimos, lo hicimos en un día entero. Porque la resina cuando se junta, por la cantidad de masa, toma mucha temperatura cuando se cataliza y explotaba. Pero después también nos dimos cuenta que este elefante que funciona, y atrás de este elefante es una línea de 60 animalitos, mucha gente decía, ¿para qué me sirve? ¿Por qué voy a pagar tan caro algo que no me sirve para nada? Entonces empezamos a darle cierta funcionalidad. Estoy hablando de todo este proceso del mercado y del viento. Pero bueno, también uno, en esa búsqueda de mercado, también sigue con cosas personales, hicimos lámparas. Y acá pasa algo interesante y vuelvo. Si para mí te voy a dar un consejo acá a los emprendedores, sobre todo los que van a arrancar, es que busquen maestros. Que uno como joven tiene tu energía, pero también tiene ese ego de pensar que lo puede todo. Y la verdad es que la sociedad perdió esa relación donde los tipos más grandes son los sabios. Lamentablemente. Y cuando uno se abraza y se da, crece muchísimo. Estaban muy contentos con esta lámpara. Y un día vino el padre de una amiga mía del colegio, que había sido ciego de una empresa y que se había jubilado. Y que su amiga le decía, Lucas es emprendedor, hace cosas raras. Y el tipo, por curiosidad, vino a vernos. Y cuando entró a la fábrica, que era una fábrica, teníamos un espacio en la fábrica de botones que habíamos negociado. Cuando le abrí la puerta, y yo muy contento de todo lo que hacíamos, muy orgulloso de lo que hacíamos, ¿no? Subiendo la escalera para generar conversación, él me dice, Che, ¿y cuántos productos hacen? Y yo le dije, 100. ¿Qué es lo que diseñábamos? 100 productos. Me dice, Che, lo están haciendo muy mal, me dice. Y yo por dentro le decía, ¿qué sabe este pelotudo? Era como el ego joven de decir, ¿este tipo qué sabe? Y yo estando adentro, me preguntó si había hecho, se habían costeado los productos, la rentabilidad de cada producto. Y la verdad es que no lo habíamos hecho. Y medio que nos enseñó a hacerlo, y a la semana nos dimos cuenta que más o menos el 60% de los productos que producíamos no eran rentables. Entre ellos esta lámpara, ¿no? Hicimos 15 lámparas de estas. O sea que las 15 personas que tienen lámpara tienen un producto casi único, que puede gustar o no, pero que jamás nadie más la va a hacer, a menos que sepa muy poco de emprender. Y fue un gran aprendizaje eso, ¿no? Ahí está la técnica de vuelta. Empezar a mezclar lo que uno quiere hacer con la técnica. Pero como les decía, yo tenía grandes vocaciones de comunicar. Greca era un lugar que a mí me estaba quedando chico. O sea, Greca en un momento era más conocido que rentable porque yo estaba todo el día hablando, notas de prensa, le poníamos mucho cariño, íbamos a ferias. Era más show que negocio todavía. Y tuvimos la primer crisis de Greca. En donde yo le iba a mi socia, que tenía vocación de hacer otra cosa, y le cuento que tenía ganas de hacer una revista y justo me había llegado una convocatoria de un premio de afuera de Inglaterra, donde buscaba campeones climáticos y básicamente te decía ¿Por qué te consideras un campeón climático? ¿Y qué harías si te damos esa cocarda? Y yo en esa presentación puse que quería ser, en uno de esos días, emprendedores donde no hay trabajo, ¿no? Para mí los startups, los emprendedores desde llano, viven lo que llamo la montaña rusa emocional. Un día te sentís que sos un genio, que todo está bien, y al día siguiente decís ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no mando mi currículum a un amigo que tiene todo estable? Y bueno, presenté un proyecto de hacer una revista colaborativa. Me había recibido de comunicador, me gustaba, me parecía divertido. En ese momento en la Argentina no había revistas que a mí me generaban cierta admiración. Había revistas muy técnicas de sustentabilidad para ingenieros, que para mí eran muy aburridas, notas muy largas, con muy poca imagen, y donde hablaban de una planta de tratamiento de residuos, ¿no? O sea, tenías que ser ingeniero para que te guste. Había revistas de RCE, que eran revistas donde las empresas, le contaban a las empresas lo bueno que eran y las cosas buenas que hacían. Tampoco eran de mi admiración. Había revistas de ONGs muy grandes, que de alguna manera le contaban a sus donantes en que invertían ese dinero que los donantes donaban. Pero no había ninguna revista que a mí me interesaba. Y yo, muy apasionado por la centralidad, buscaba información y encontraba en las redes muy desperdiciado, pero no había nada que lo reúna. Entonces dije, hay que hacer una revista apuntada para el consumidor final, que en realidad era para la técnica, es decir, una revista para mí. Y una revista de manera colaborativa. Que de alguna manera también decía, yo no sé bien qué escribir, pero sé que hay un montón de gente que sabe mucho y me gustaría juntarla para que escriba. Y así nace Ecomanía. Ecomanía lleva cuatro años, y hace un año está en Uruguay, que es una felicidad enorme. O sea, está en Argentina, en Uruguay, y ahora está por salir en Chile a fin de año. Y hubo una primera crisis porque mi socia Rocío, de Greca, sintió que la abandonaba. Yo soy como un gran vendedor, le había vendido un proyecto, me había comprado un porcentaje de Greca, y al año y medio, que todavía el proyecto estaba ahí navegando en un océano enorme con muchas olas, yo le estaba diciendo, che, buenísimo, Greca, la verdad que es un proyecto genial, yo voy a hacer Ecomanía. Y la tenía que convencer de alguna manera que Ecomanía iba a servir para Greca. Y hasta casi yo me tenía que convencer de que Ecomanía iba a servir para Greca. Y empezamos a hacer sinergia. Primero compartir oficina, compartir recursos, compartir todos los gastos de una oficina, compartir un empleado, el contable, y empezar a compartir todo lo que podíamos. Y así empecé a entender la importancia de la colaboración, que es algo que es muy obvio, y que de alguna manera no existe entre países, no existe entre personas, no existe casi ningún lugar. A veces no existe casi entre amigos, está acá el chile, a veces jugamos al fútbol y nunca me pasás un pase, nos puteamos, somos muy amigos y tenemos discusiones de pasámela. En general empecé a entender que había poca colaboración, y empecé a fanatizar con la colaboración. Esta es una imagen de una feria muy grande en Argentina que se llama Puro Diseño, que Greca iba y pagaba un stand, y como nosotros vendemos publicidad y así se sostiene la revista, llamamos a la organización, le dijimos que le canjeábamos la contratapa por un espacio en la feria, y a su vez ese espacio en la feria lo usaba Greca, que Greca vendía porque la revista es gratuita, y a su vez Greca nos daba un porcentaje de la venta. O sea, cómo empezar a hacer negocios de otra manera que tan obvios y literales. Empezar a decir, bueno, todos tenemos para aportar, juntémoslo y veamos cómo hacemos. O sea, seamos un consorcio, seamos por momentos cooperativa, o sea, busquemos formas distintas. Y en esa necesidad de cada vez conectarme con más gente y contarle así, gritar a cuatro vientos lo que es sustentabilidad y por qué es tan importante meterse en eso, tuve la suerte de que uno de mis maestros amados, Pedro, me invita a Sao Pablo, en el 2011, a un evento que era una antesala a Río Más 20. ¿Alguien sabe lo que fue Río Más 20? Pocos, ¿no? Pasó medio desapercibido. Río Más 20 eran 20 años después de Río 92, que fue el primer encuentro en Naciones Unidas donde se hablaba de sustentabilidad y se armó un montón de protocolos de lo que teníamos que hacer como humanidad, y después de 20 años se quería revisar eso. Era como, bueno, a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, recalculando, etcétera, etcétera. Era el encuentro más grande de desarrollo sustentable del planeta. 191 países miembros asistían a Río de Janeiro en el año 2012, pero de alguna manera se sabía que los resultados no iban a ser buenos. Mucha política de por medio. Y en ese encuentro, un año antes, en Sao Pablo, conozco una persona que es un gran amigo hoy, Ariel Cogan, y charlando, siendo más jóvenes, dijimos, no puede ser que este evento sea tan grande y nadie sepa de qué se trata, y a su vez no va a pasar nada. Y medio joda, medio no, dijimos, tenemos que hacer algo. Y yo en ese momento le dije, mira, yo soy activista, pero no soy el típico activista de pancartas, de protesta. No porque no comparta, sino porque no me sale. No está en mi ser esa manera de expresarse. Me gusta la fiesta, me gusta la propuesta, me gusta lo creativo, y le propuse hacer una fiesta simultánea a Sao Pablo, Buenos Aires. Para gente joven. Y entendimos que jóvenes eran personas que se sentían jóvenes, no como una determinación de edad. O sea, gente viva. Y él me dice, tengo un amigo en Chile, que se va a sumar, y yo tenía una amiga acá, que no sé si está, que se llama Delfina Sagarzazú, y le dije, yo tengo a Delfina Sagarzazú en Montevideo, que seguro que se copa. Entonces ya eran cuatro ciudades. De algo así, de andar en bicicleta por Sao Pablo, era un evento, ya empezamos a creer que podía ser algo divertido. Finalmente ese evento, este es el evento de Buenos Aires, ese día fueron 7.000 personas. Pero lo más interesante es que ese evento se terminaron sumando 200 ciudades en el mundo. Fueron los seis meses más intensos de mi vida. Yo no sé si alguien vio Los Simpsons acá. Hay un capítulo del vendedor de monorrieles. ¿Sí? ¿Alguien vio ese capítulo? Bueno, es un tipo que va de ciudad en ciudad vendiendo monorrieles. Y yo era ese tipo, más o menos, porque tuve seis meses viajando por Latinoamérica, yendo de ciudad en ciudad, promoviendo Río Más Vos. Básicamente lo que decía Río Más Vos era no esperes nada de Naciones Unidas, hacé tu propia cumbre. O sea, para separar la basura, andar más en bici, comer mejor, consumir responsablemente, no hace falta que venga un protocolo de Naciones Unidas donde los países se pongan de acuerdo. Es como, es mucho más fácil. Y lo que pasó es que se empezó a eso, a sumar gente que ni sabíamos cómo ni por qué. Pero, por ejemplo, Buenos Aires 3.000 personas o una aldea en Kenia. Ni sabemos por qué. Pero, evidentemente, había algo que nos unía, que era querer estar mejor. Algo que empieza a atravesarnos a todos y que yo no sé si soy milenial o no, pero tiene que ver con esto de este mundo como está pensado hoy no está funcionando. No está funcionando desde ningún punto de vista. Si pensamos en el económico, las empresas que trabajo para algunas, les voy a contar diciendo que, están muy preocupados porque no consiguen talentos. Porque la gente joven no está más de dos años. Ahora, no sé cómo es acá la economía, pero en Argentina, si cobras 20.000 pesos por mes, pertenecés al 10% de las personas que más plata gana en la Argentina. Y cuando empezás a descontar a un tipo joven con ciertas aspiraciones de clase media, alquiler, si tiene un auto, mantenerlo. O sea, cosas que todo el mundo quiere tener, de alguna manera. No estoy hablando de grandes autos ni de grandes casas. Lo básico, normal. Capacidad de ahorro cero. Entonces, la zanahoria de la economía empieza a dejar de funcionar. Entonces, le tiene más interés al presente, a si un amigo le dice, vamos de viaje, deja todo y se va de viaje. ¿Para qué? Si voy a tener 45 años en ahorrar para tener un buen ambiente. Me voy. Empieza a ver lo colaborativo, el co-working, el co-housing, que en Europa ya funciona. O sea, no es que la gente quiera ir de a dos, es que es muy difícil pagar la renta. Entonces, el contexto marca las generaciones. No es que la generación de ahora es más consciente. Las necesidades empiezan a ser otras. O sea, frente a un sistema que no funciona, es mucho más inteligente. En vez de deprimirse, decir, che, vamos por lo espiritual, hagamos yoga. Si no me puedo comprar un auto, es mejor decir, che, ¿para qué quiero un auto? Si fuese fácil comprarse un auto, nadie diría, hago yoga. Todos tendríamos auto. Porque lo que tenemos es un sentido espectacular de sobrevivencia. Si te deja tu novia, decís, al final no era la mujer de mi vida. Uno tiene esa maravilla de ir armando sistemas cerebrales para vivir mejor. Y por suerte. Si no, sería un mundo muy triste. O sea, imagínense a estos chicos que por ahí la pasan muy mal, siguen jugando de alguna manera. Es maravilloso. Es maravilloso entrar en una villa donde no tienen nada de lo que nosotros tenemos y ver gente sonriendo. Y a veces qué triste que nosotros nos sonriamos, teniendo todo. ¿Cómo puede ser? Ayer una chica me contaba que estuvo en Dubái y veía a toda gente con cara a larga y tristeza y después se fue a Mozambique y decía que era pura felicidad. Después de Río Más Voz y en esta necesidad de comunicar más y ese proyecto por ahí más conocido que hacemos, nos juntamos a la Bioía que la fundó un personaje, mi socio, hermano, amigo, un genio, Ernesto. Un tipo, esos tipos de muchas vidas, en una búsqueda espiritual enorme, sin ningún tipo de conocimiento emprendedor, por menos del técnico, pero sí una necesidad de ser él enorme. y fundó la Bioía, que la Bioía... ¿Alguien conoce la Bioía de acá? ¿Sí? En Uruguay creo que la siguen 400 mil personas. Esta página en realidad es una fanpage en Facebook y una página web. Esto es viejo, dice 4 millones de seguidores, ahora tiene 11 millones en Facebook casi y entran 15 millones de personas por mes a la página. En realidad no hace mucho. No tiene ningún tipo de know-how ni grandes descubrimientos. Lo que hace es contar cosas que a todos nos tocan que tiene que ver con esto, con lo sensible. Por eso pienso la importancia de entender que emprender es descubrir quién es uno y brindarlo al mundo. Venimos de un sistema educativo muy taxonómico, donde nos educan para funcionar un sistema y no nos educan para nosotros generar sistemas. Entonces, cuando hay un sistema obsoleto, está buenísimo que nosotros entendamos que desde nuestro ser individual podemos generar nuevos sistemas. Porque si no, no salimos de esa ecuación. Y vamos al abismo. La Bioía hace cosas como estas. Postea eagles que entiernecen. Y mucha gente, digamos, no mucha, pero alguno de los 11 millones o alguno de los que no son 11 millones que la siguen, dicen, pero ustedes salen de sustentabilidad y ponen eagles, ¿qué tiene que ver? Y para nosotros es imposible entrar en un mundo sustentable si no te sensibilizás. Si de repente no te pasa nada cuando estás en un paisaje increíble, ¿cómo vas a tener una vida feliz? Digo, ¿qué estás viviendo? O sea, te desconectaste absolutamente de lo que sos, que sos un animal también, ¿no? O por ejemplo, una imagen así de un paisaje. Ernesto, ahora ya no, pero vivía muy cerca de casa y cuando íbamos a la oficina, teníamos medio un ritual que pasaba a la mañana a tomar unos mates antes de ir a la oficina. Y Facebook no hace mucho diseñó un sistema donde se puede programar posteos, pero antes era manual. Con lo cual, Ernesto, cuando arrancó la biohía, siempre estaba posteando y estaba acá dando una charla y decía, perdón, son las once y media, me voy a postear porque tenía que postear. Once posteos por día, estaba todo el día posteando. Y siempre me mostraba cómo postear y me enseñaba de alguna manera la intención de la biohía. Me decía, mira, vos pensás que la gente ahora se está yendo a trabajar, se está despertando, yo les pongo una foto de la naturaleza para que se conecte. Y yo decía, este pie está muy loco. Pero la realidad es que quiero reventar. La biohía se transformó en la comunidad digital sustentable más grande del mundo. Y no lo cuento como algo de decir, lo hicimos nosotros porque en realidad nosotros no hicimos nada, lo hizo la gente. O sea, simplemente es un espacio que capitalizó una necesidad enorme que está pasando. O por ejemplo, postea esto, que es algo anecdótico. Yo en un momento ya tengo dos grandes mujeres amadas, que los queremos mucho, que me dejan por adicto del trabajo. Y ahí estoy trabajando en mi propia sustentabilidad. Y como estaba muy triste, Ernesto me dedicó este posteo que me dijo, esto es una pareja de chinos que cumplieron seis años de casados. Tenían 120 años, cumplieron 100 años de casados. Me dijo, no mariconés, pero ya vas a encontrar tu chinita. Mientras tanto somos una familia de suricatas y te necesito bien adicto al trabajo. Las suricatas son una especie animal que si se paran de la familia la pasan muy mal. Está como investigado eso. Y después de todo esto, lo que pasó es que empezamos a llamar la atención de cómo gente sin conocimiento, sin estructura y sin financiamiento empezaba a generar cierto impacto mediático. Ecomanía, Greca, Río Más Vos, La Bioguía. Y nos empiezan a llamar empresas para que asesoremos. La primera empresa que nos llama es Villavicencio, en Argentina. Acá se llama Sadus, Aguas Danón. Me llaman a mí para una reunión en microcentro, un edificio grande, piso 13. Yo me he visto mal, me vestía mucho peor ahí. Y de repente entro y hay tres tipos con traje y corbata y me preguntan si era asesor de sustentabilidad. Y yo creo que a mí se sirve acto de reflejo, me la he costado. Vi que una viana y dije, sí, claro, obvio. Nací para eso, acá estoy, nos encontramos. Y fue también algo que me pasó siempre cuando emprendí, que trato de transmitirlo cuando me llaman como para inspirar a emprendedores. Y que también lo comentabas vos, esto de la necesidad de tomar riesgo. Para mí, un emprendedor es un irresponsable responsable. Siempre es la experiencia de que creces solo siendo un irresponsable. Que es ahí la zona de confort. En Greca mismo, una vez, a través de puro diseño, nosotros hacíamos un elefante por día, después pudimos hacer más elefantes y después podíamos hacer, supongamos, 30 elefantes por mes más otros productos. Y una vez nos llama una persona que habíamos conocido en puro diseño, que le habíamos vendido todo lo bueno que era Greca y por qué, una empresa con propósito y la importancia de si vas a regalar algo, regalar algo que tenga conciencia y que ayude. Y dice, la verdad que me convencieron, mi empresa por cumplir 10 años y les quería pedir 100 elefantes. Y estaba en altavoz y mi socia Ro, que era la que producía, yo era más el chamullero, no sé si dice igual, el que vendía, el que inspiraba, me decía... Claro, porque yo vendía, pero ella tenía que hacer. Y yo tenía a mi socia que me decía no y la oportunidad de crecer y desafiarnos a hacer 100, porque si hacíamos 100, aparte el lapso era muy corto y era como en 10 días tiene que hacer 100. Y le dije que sí y acto seguido me peleé con mi socia, me puteó y yo le dije, si no tomamos el riesgo, separémonos porque no vamos a crecer. Y ahí lo organizamos y lo hicimos responsables frente a esa irresponsabilidad. No, organizamos una etapa, hicimos planillas, bueno hay que contratar más gente, llamémosle a los amigos. No, lo mismo que pasa con cualquier dependedor que crece. Con esto fue lo mismo. Digo, ¿asesor? Sí, ¿por qué no? O sea, de sustentabilidad soy un montón, ellos me llaman por algo que a mí me gusta. Digo, ¿qué puede fallar? A los unos me pueden decir, bueno, te echamos. Digo, no más que eso. Ya la semana me llaman para mi primera reunión como asesor, o sea, debutaba como asesor. Un tipo entra a jugar a la bombonera, ¿no? Y ya no había tres hombres de trágica y corbata, había tres mujeres de marketing. Yo defino a una mujer de marketing como mujer entre 25 y 35, muy inteligente, que habla muy rápido. Y en ese primer encuentro, siendo yo el flamante asesor de sustentabilidad de una multinacional, me dicen, Lucas, ¿te parece que hagamos un mapeo de stakeholders? ¿Saben lo que es un stakeholder? ¿Sí? Yo no lo sabía. Yo no hablo inglés casi. Imagínense para mí, siendo asesor de esa empresa, lo primero que me preguntan es que no sé de lo que me están hablando. Esto ya se lo conté a ellos, ya está. Ya son cinco años y los queremos mucho. Por suerte sigo siendo asesor de Danone. Y me dice el SOTA, ¿sí? Le dije, es complejo. Me parece que demanda una evaluación. ¿Sí? Bajé, obviamente, celular, whatsapp, mail, todo, a todos mis amigos. Les pregunté que era stakeholder en internet. Créanme que la semana de vuelta cuando fui, sabía más que era stakeholder que todo el edificio junto. Podía dar una clase en la universidad de stakeholders. Lo mismo. O sea, si uno quiere aprender, aprende. Punto. No hay mucho más misterio que eso. Hay que animarse. Frase hecha y así, zona de confort. Salida, zona de confort, salida, zona de confort, zona de confort, zona de confort. Con el tipo también aprendí, que tiene que tener experiencia, que para mí un emprendedor en los primeros años tiene que tener el ego muy alto. Porque todo es contramano. Entonces se tiene que crear mil. Hasta que se junta con el tipo con experiencia donde tenés que ser muy humilde. Ocho horas te crees mil y después viene un tipo que tiene 30 años de experiencia y te dice, sos un estúpido, sos un estúpido, sos un estúpido. Y le decís, sí, 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 tenés razón. Si vos siempre te crees mil, fuiste. Porque te privaste de aprender. O sea, tenés que creerte mil y después saber que sos un estúpido. Si podés jugar con esas dos cosas, está muy bien. Si no te crees mil, es muy difícil el día a día de un emprendedor. ¿No? Porque esa montaña rusa emocional pasa a ser solo para abajo. No hay nunca para arriba. ¿No? Green Bondi que hace, hace festivales. Produce, o sea, tiene una etapa de producción. Que esto también vino por expandir. Porque al principio solo éramos asesores. Entonces a Lucila, con quien confundé con María, le dije, acá hay una oportunidad. Armemos una consultora. O sea, Green Bondi nace como una demanda del mercado. No como una necesidad o un sueño nuestro. Empezamos a producir, a generar contenidos. Hicimos esta campaña que acá también, no sé si se hizo algo parecido. Se hizo en México y nos dimos cuenta de que somos unos estúpidos, les cobramos muy poco. ¿Cómo puede ser que nuestra vida se expanda a cinco países? Le dieron premios. Empezamos a cobrar más. Empezamos a entender cómo se cobraba. Trajimos festivales, Argentina, de afuera, festival internacional y innovación social. Esto es imagen vieja. Esto ya hace un año y medio, hay varios clientes más, pero empezaron a caer grandes monstruos de empresas a pedir nuestro conocimiento que nosotros pensábamos que valía nada. O sea, el aprendizaje de nuestro conocimiento vale. Hay que saber cuál es primero y cómo venderlo. Pero siempre pongo esta imagen para emprendedores porque hoy que hay más marcas y nos va bien y ya somos 30 personas trabajando juntas, etc. Arrancó esto así, con Greca. Esto no fue hace mucho, fue hace siete años. En ese momento yo no me imaginé que me iban a llamar en negro para dar charlas. Tengo la suerte que a veces viajo porque me invitan a dar charlas. La verdad es que las cosas pasan. Hay algo en el emprendedorismo que son las famosas cuatro P, producto, precio, promoción y plaza. Pero para mí es dos más importantes, dos P más, que son pasión y paciencia. Y algo que discutió mucho el emprendedorismo y tiene que ver con esto de usar el emprendimiento como un vehículo de conocimiento para uno mismo, es que solo se puede soportar si hay pasión, si a uno le gusta lo que hace. Nosotros en un concurso en la Argentina muy importante que se llama Naves del IAI, que es una universidad de negocio muy importante, había diez finalistas que damos once porque nos dijeron que nuestro plan de negocio no era ambicioso, que nuestra tasa TIR no era tan alta. Y yo decía, mi tasa TIR es hacer lo que me gusta. ¿Qué precio le pones eso? Macho. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale hacer lo que te gusta? O sea, a mí me gusta el dinero. El dinero para mí es energía, me permite soñar hacer cosas nuevas. ¿Pero solo voy a hacer cosas por dinero? ¿Voy a trabajar con gente que no quiero solo porque es buena y me da más dinero? ¿Voy a vender cosas que no me interesan solo por dinero? Si trabajás ocho, o los emprendedores al principio, el full time, full life, que laburás diez, doce horas, ¿vas a dejar doce horas de tu vida solo por dinero? Es como muy pelotudo, ¿no? Digo, un emprendedor que hace eso no debería para mí llamarse emprendedor, debería llamarse pelotudo. ¿No? Digo, ¿qué aporte da la vida cuando se muera? ¿Qué va a pensar? Hace poco hay una carta de Steve Jobs, que no sé si es cierto o no, que busca en internet, es muy interesante, ¿no? Steve Jobs es un emprendedor reconocidísimo, que dice, la verdad que me arrepiento. O sea, todo el mundo me quería, viví el éxito, soy un genio, pero la verdad es que hay muchas cosas que me arrepiento. La relación con la gente, no lo hice así, léanla, digo, está ahí en internet, es muy interesante. Estoy entrando en el cómo, cómo hacemos lo que hacemos. Esto es una certificación que recibí, esta es mi socia Rocío, mi socia, ex semisocia, porque en realidad ahora hace dos años, un año le vendí mi parte productiva, me quedé con algo medio raro. Cuando digo me quedé con algo medio raro, siempre había opciones para negociar. Lo más lindo de emprender es que es muy creativo, uno puede hacer lo que quiere. Cuestión que yo ya no estaba a la cabeza, ya estaba comunicando, yo estaba con empresas, tenía el 50% de la empresa y Rocío lo empezó a sufrir, y le vendí la mitad de mi parte por consejo de un coach, yo tengo dos, uno espiritual y uno de management, esta mezcla linda, y me dijo, che Lucas, cuando vos cruzas un río con una canoa y llegas a la otra orilla, ¿qué haces con la canoa? Es bastante obvio que haces con la canoa, la dejás y seguís caminando. A mí me gustó tanto cruzar el río con Greca, que cuando llegué a la otra orilla me seguía con la canoa arriba. Entonces iba muy lento. Me enseñó a aprender a soltar, esto del barrilete y uno, o sea, si vos cambiaste, yo tengo el 36, no soy el mismo que tengo, que a los 26, que a los 16, que a los 6, uno va cambiando. Entonces, no entender el cambio, no entender que uno mira las cosas distintas, esa falencia de soltar, todo en la vida, hay que aprender a soltar, para agarrar cosas nuevas. Bueno, fue un gran aprendizaje, solté Greca, se lo di a la persona que más quiere Greca, que lo sigue llevando para adelante, y como no podía soltarlo del todo, me dejé como una especie de cláusula gatillo, ahí por si pasaba algo, o sea, me quedé ahí como prendido. Y eso hizo que Rocío ya, en vez de pelearnos o separarnos, sigamos juntos en el mismo edificio y sigamos colaborando juntos. Seguramente, si no tuviésemos ese cariño que tenemos, por ahí yo en la presentación, hoy no lo haría de Greca. Y si no, para mí, hablar de Greca es seguir hablando de lo que es Vieco, que es ese paraguas que forman los cuatro proyectos. Greca también tuvo un aprendizaje que era muy ambiental, pero poco social. Entendemos que la sustentabilidad era el equilibrio entre el ambiental, lo social y económico. Entonces, empezamos a entender que de la misma manera que le damos una segunda oportunidad a botones descartados, que para muchos eran basura, y para nosotros era recurso, empezamos a darle una segunda oportunidad a gente que también descartamos como sociedad. En este caso son mujeres en situación de cárcel. Es una cooperativa que tiene un nombre muy lindo que se llama Yo No Fui, que hacen parte del fazón de Greca a ellas, y después empezamos a trabajar con una red que se llama Red Activos, que la fundó en Uruguaya, vea Pelissari, tiene una charla TED, es una genia que trabaja con discapacidad. Entonces empezamos a darle, o que nuestros stakeholders y proveedores sean personas que les cuesta más conseguir trabajo. Finalmente entramos en el para qué. Y siempre pregunto lo mismo, ¿esta imagen para ustedes es una imagen ambiental, social o económica? Las tres, ¿no? Está bastante claro. Estos somos nosotros como sociedad. Esto es lo que estamos haciendo. Ese es el kilo o los 70 kilos de basura por día que les decía al principio. Está todo acá. Esto se llama SEAMSE. Es el lugar donde va, diría, el 90% de la basura de los porteños, en Buenos Aires. Queda a 20 minutos de mi casa. Hace poco el SEAMSE lo rejó todo, porque había muchas muertes de estos chicos. Porque estos chicos cuando se agachan así, pasa una caterpillar a remover la basura, los mataba. Eran muertes anónimas. Y uno pregunta, ¿qué hace un chico ahí? Hace lo que decidimos nosotros. Y para nosotros es basura ese chico. Si decidís que un chico es basura, va a estar en el basurero, obvio. Es bastante claro. Y cuando empezás a darte cuenta de que tu consumo depende de que ese chico esté o no esté, empezás a entender por qué es la sustentabilidad. Empezás a entender dos cosas. La primera, que es una gran necesidad. Y como es tan necesidad, como es tan grande la necesidad, es una gran oportunidad. Yo ya dejé de pelearme con el tipo que entra en la sustentabilidad solo por la oportunidad. Que entren por donde sea, pero que entren. Porque el mundo, si no entramos en sustentabilidad, se va a la bosta en serio. Y no es nuestros hijos, nuestros nietos. No, nosotros ya la estamos pasando mal. El cambio climático ya es algo que, no sé cómo lo viven en Montevideo, en Buenos Aires hace 30 grados en junio, menos 12 en noviembre, aparece en lagartijas, viste, ya lluvia tropical, o sea, y hay un montón de estadísticas que puede ver temas de gente que se tiene que mudar de ciudad por cambio climático en el mundo. Ni hablar de estadísticas que hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua, gente que vive al lado de la red de agua potable no tiene acceso al agua, no sé cuántas personas vienen solo con menos de dólares por día, o sea, realmente es muy difícil como empresario pensar en una empresa exitosa y una sociedad fracasada. O sea, sería un éxito bastante trucho de alguna manera. Y hay un concepto muy interesante que es que en realidad la palabra company significa compartir el pan. O sea, en algún momento de la historia el empresario se corrió de su rol social. Se corrió, dijo, ah, esto es todo para mí. O sea, en algún momento pasó. Y me parece que si uno hace lo que le gusta, ese rol social, empieza a ser casi obvio. Porque también es difícil hacer lo que te gusta sin compartirlo con el resto. Y esto no tiene nada que ver con qué buen pibe. Es como bastante inteligente, ¿no? Digo, está bastante comprobado hasta científicamente que debes de recibir. Si vos sos un mejor tipo, todo vuelve. Si vos sos un empresario, hablaban de la relación con los proveedores y los clientes, todo vuelve. Lo dijo esta señora, la clave es estar cerca de la gente que uno está. Eso sucede porque somos un bicho social, o sea, es nuestra naturaleza. Esta es una imagen donde me quiero ir a vivir en un par de años. Estoy ya cerrando la charla. Es un lugar en Córdoba. Y también entendí, ya con 36, que yo promueve una sustentabilidad, pero la primera sustentabilidad que tengo que promueve es la interna. Y que solo voy a ser coherente si yo también dejo de trabajar lo que trabajé. Ahora trabajo un poco menos, estoy como un poco más tranquilo. Y empiezo a trabajar mi espiritualidad, mi sustentabilidad. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté promueviendo sustentabilidad, acá, allá, haciendo páginas, 10 millones de personas, si vivo estresado, si vivo desconectado. Entonces, tengo esa meta, y para mí también es muy importante como emprendedor visualizar. Hay un cuento que me gusta mucho de las enseñanzas de Don Juan, no sé si alguien las leyó. Habla del cazador cazado. Dice que, aplica a los emprendedores empresarios. Dice que un buen cazador no es el cazador que persigue la presa, que es lo que hace un tipo cuando no tiene experiencia, sino el tipo que investiga la presa, entiende sus hábitos y la espera. Cuando uno emprende y empieza a ganar dinero, cada vez es más fácil ganar dinero. Porque cuando uno entiende la lógica, ya tiene capital social, ya tiene líneas de crédito, ya no hay tanto mérito en ganar dinero. Si uno tiene el capital y la experiencia, pasa a ser algo repetitivo. Lo que pasa es que, siento que muchas veces, como uno no hizo nada más que eso, esa termina siendo su zona de confort, y pasa a ser una máquina de ganar dinero. Entonces, Cortázar dice que cuando el cazador se empacha de alguna manera, porque descubrió cómo cazar tan fácil, pasa a ser un cazador cazado. Y me parece que lo que debería hacer un empresario exitoso en serio es poder nivelar. Y cuando tiene los recursos suficientes para vivir bien como quería, tiene que simplemente entregar todo al resto. Sobre todo por un acto casi egoísta. Esto es Córdoba, me quiero ir a vivir. Chismoseo en la empresa que cuando me vaya tengo muchas ganas de dar acciones a la gente que viene acompañada de este proceso, porque son realmente parte de este proceso. Y no lo hago de copado, sino porque tengo muchas ganas de tener una caseta de huéspedes que me vengan a visitar. No quiero irme si el día de mañana vendo a vivir solo en Córdoba. Quiero estar con la gente que trabajo dos horas por día, y con la cual me llego muy bien. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Lucas, tenemos una pregunta porque estamos muy cortitos de tiempo. ¿Qué consejos nos podés dar a cada uno individualmente para que seamos cada vez más sustentables? El primero es romper los prejuicios. Vamos a hacer como una lista, como el top 5 de cómo ser más sustentable. La generalidad es un tema de tribu. No hay que fumar marihuana, vivir en una casa de adobe y hacer música para ser sustentable. Puede ser sustentable el colectivero, el político, el abogado, o sea, es algo transversal. En esa transversalidad creo que el consumo es clave, porque uno vota una vez cada cuatro años, pero vota a empresas todos los días. Y tenemos un poder, como consumidores es enorme, ¿no? Si uno empieza a consumir empresas que sentimos que hacen bien las cosas, la cosa empieza a cambiar. O sea, el rol de las empresas es enorme, pero por la demanda del consumidor. Lo tercero es que para saber qué empresa consumir y en general saber su tendencia hay que informarse. Nosotros en Ecomanía decimos que informarse es el primer paso para el cambio. O sea, yo no puedo cambiar nada si no tengo información. Y después cosas cotidianas, ¿no? Yo creo que la búsqueda espiritual sin entrar en cosas como si fuesen orientales o nada, simplemente ser mejor persona para uno y entender qué cosas... Yo creo que a todos nosotros hay cosas de nosotros que no nos gustan. Digo, el tema es si laburás para cambiarlas o no. Si las laburás para cambiar, vas a ser más feliz. Si sos más feliz, vas a ser más sustentable. Si sos más sustentable, seguramente sos más sensible. Si sos más sensible, empatizás. Empatizás, el mundo está mejor. Eso. Muchas gracias, Lucas. Chau, chau. Gracias.